Hola chiquis científicos, ¿cómo están? Soy Gabriela Estefani y hoy les traigo este grandioso libro titulado Química en la Cocina, de Beverly LeBlanc. La química es la ciencia que estudia cómo están hechas las diferentes sustancias y cómo pueden cambiar. La mayor parte de los químicos trabajan en sus laboratorios. Tu casa, sin embargo, posee un laboratorio interno en el que también puedes estudiar química, la cocina. En este libro encontraremos que casi todo el trabajo de la cocina utiliza la química. O los procesos químicos. Todos los experimentos de este libro te mostrarán por lo menos un proceso químico. Varios de ellos además producen un resultado delicioso. Si quieres conocer más sobre este libro y otras sensacionales publicaciones, los invitamos a acudir a la Biblioteca Pública Manuel José Otón, ubicada en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Y recuerden, un niño que lee será un adulto que piense. Adiós.